2.0 La novela salchichera Un salchicha la escribió La novela salchichera Se presenta sin temor Un salchicha la escribió La novela salchichera Capítulo 19 Cosas tremendas y salchicheras Nos preguntábamos qué pasaría con la pequeña novela Cuento, relato, intercalada dentro de la novela salchichera Donde podrían verse algunas cosas de los concursos de canciones inéditas Nos preguntábamos Pero hace una semana Hoy suceden cosas más urgentes Que complican la situación Por razones económicas No nos queda otra que hacer caso a la amable cartita que nos mandaron Estrenar nosotros mismos La micronovela Sobre los concursos de canciones inéditas Esto es algo Verdaderamente Ciertamente Verdaderamente inédito Que tengamos que estrenarnos Nosotros El texto encajado El que vino adentro De la misteriosa Caja Ese mismo El encajado de misterioso Como bien dice Y bueno Adelante Con las banderas Después de usted Faltaba más La verdad es que faltaba más plata en la caja Pero la vamos a estrenar igual Por lo de la amenaza No es lindo Que nos incendien la redacción Bueno Arranque 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 Antes de que vengan con los Los bidones en asta Eran las 10 de la mañana Y me disponía a participar En el concurso de canciones inéditas Después de llenar planillas Y documentaciones A los repichichos Y en eso Bueno chicas Hemos decidido Que a partir de hoy No como en los 45 años anteriores Se cambia el paradigma La condición de inédito Ya no hace referencia A lo de no estar publicado Por una editorial Y O Tener menos de un año de difusión O haber ganado otro Ahora Si alguna tía Le subió un video casero A alguna red social Quedan Inhabilitados Que desgracia Pensé en silencio Una decisión Es muy simpática Y oportuna A la del jurado Al dejar fuera del concurso Las canciones inéditas Solo por haber sido subidas A las redes Por los mismos artistas O cercanos Bienhechores Que malhechores Que terribles Turritos Verdaderos furros De la burocracia Te dejan pedaleando En el aire Un minuto Antes de la ejecución Ah Cuando dice Inhabilitados ¿A qué se refiere? Sí A que los varoncitos No pueden participar Mala mía Si no hubiera dicho Inhabitades Y también Inhabitadas Claro Eh bueno Viste Considerando Que nadie quiere hacer uso De la palabra Para argumentar Por la contraria Y se ponen a cuestionar Pelotudeces Del diacleto Moderno Efectivamente No quería decirlo tan así Pero eso me dice Quedamos En que si alguno Quiere reemplazar La partitura inédita Por otra más inédita Que cumpla con la nueva regla Que inventamos hoy Hace unos minutos Lo puede hacer Porque nosotros Tenemos en consideración El esfuerzo Que hacen ustedes Les damos Esa oportunidad Ah bueno ¿Alcanzaría Con presentar Otra partitura? Sí, claro Y las 57 planillas Que la acompañan Más la documentación Pertinente Todo firmado Les quedan 15 minutos Qué desgracia No poder decirle Que las costumbres Crea derecho Y no poder Defender mi posición Porque tendría Que mandar a frente A otros compañeros Competidores Que sí Incumplieron Con la regla evidente De no presentarse En otros concursos Además Algunos ya presentaron Sus canciones inéditas En el certamen De la competencia En el tolín Del honor Al mejor Ramillete De partitura Así que Llorar Al lugar Ad Oh Encima Es como si Me llenan la mente Estos guachos Ya no se puede Ni pensar tranquilo Lo más triste Es que la única forma De explicarles Por qué está mal La decisión No es corrigiéndolos Es lógico El fallo Para un burócrata En el poder Un jurado Viebaracho Tendría que haber dicho Esta vez Aceptamos las partituras Pero tengan cuidado Para el año que viene Eso sería Lo más diplomático Y la decisión emitida Hoy es correcta Solo que no entiende El derecho Desde una concepción Humana Corregirlo sería fácil Pero decirles Que no tienen espíritu Y que han vivido Equivocados Es mejor Enfundar la mandolina Estuvimos escuchando Sus pensamientos Y Qué cosa Ya no se pueden Inventar tranquilos Y por este año Aceptaremos Todas las partituras Y Torti Terminado el trabajo Chévereto Fijate que hay en la puerta Es un muerto ¿Cómo? ¿No estará dormido? ¿Estará dormido? ¿El muerto? Porque la novela Salchichera Es de humor Así que O a lo sumo Estará muerto Pero de ganas De escuchar El próximo capítulo Los esperamos En la siguiente emisión De Ayuma De la novela Salchichera Imaginaciones Por Polillones Radio Cuatro Andes Juntos La red de Taringera En el programa Patapuf Em este capítulo Salchichero Como el que más Se sabrá Por suerte Que no se tratava De una muerte Que estaba en la puerta Un borracho Remolento Un poco golpeado Pelo vivo A ver A ver A ver Para mí Para mí que está muerto Este señor Este señor Borracho Borracho y remolón Que nos dejaron tirado acá Acá en el portón El otro día Dejaron un muerto En el puerto Una dama medio muerta Y bastante tuerta Contra la puerta Pero estaba Viva Un borracho remolón Contra el portón Se me hace que tiene que respirar ¿Quiere que me fije Con la famosa técnica De los Peritos forest? Si, si, si Claro Agarra un espejito Se lo encaja por ahí Donde respira Así Se empaña Como la vista de una araña Es porque Porque está vivo A tanto no llegan Mis conocimientos Yo Sé mucho de las nubes Pero poco de los cimientos Vamos a probar Con el espejito A ver ¿Pudo ver? Ese momento Y alcanza Desenfundar el espejo Disculpe que sean tan ansiosos Pero Al igual que todos Los que siguen La novela salchichera Quiero saber ¿Qué pasa Con el aparente oxiso? Eh Ahí está Parece que es final Nada que haya hecho Eh Qué macana Esto convierte La novela De amor salchichero En algo oscuro Siniestro Bueno Quizás Tengamos que Cambiar de oral Así Todo tiene solución Uy mire El muertito Tiene una carta Entre sus manos Un sombrero Que no concuerda Con el traje Porque son elegantes Los puertos Que nos tiran a nosotros Y una botella De vino blanco Vacía Entonces Fue eso Lo mató El vino blanco Y un cuchillo En la espalda Ah Me adelanté a la pericia No, no dije nada Qué desgracia Y ahora ¿Qué hacemos? Y ahora No me interrumpa Que justo encontré El próximo capítulo ¿Qué es así? Un muerto en la puerta Cartas Cartas amenazantes Valijas llenas de billetes Balas Balines Y... Se despertó el muerto Se despertó el muerto Parece que estaba bien borracho nomás Por fin Una buena noticia Buena noticia Y sí Nos salvamos de un problema Trámite Declaraciones a los medios Que somos nosotros mismos Pero bueno Y todo eso Esto Lo vamos a tener que arreglar De alguna manera Usted me entiende Pero ¿Tantas líneas? El próximo capítulo Salchichero Escribió No tantas Pero Son tiempos difíciles Para inspirarse No estamos como para Andar borrando cap Usted me dice Que apliquemos Un método Incruento Mientras sea el silencioso Que sufra No importa tanto Uy Nos escuchó el borracho Quédese tranquilo Que lo vamos a reventar a balazos Siga durmiendo Ahí tiene Elija Pero Esas armas Son de gran calibre Todas Antimaterial El borracho Está gordito Pero No es un tanque Forrado con caviar Con quebla Con caviar Bueno Fíjese en esta otra caja Granadas Y cohetes Intercontinentales A usted No hay elementos De la milicia Ni del arte culinario Que le vengan Bien Entiendo Que hay que arreglar Todo esto rápido Así que elijo el cohete Y que salga Pato o gallareta A ver A ver Espere Espere Que el borracho Le intenta decir algo Ahí Escribió en un papelito A ver Dice así No me hagan reventar Como un chancho Que en cuanto Se me pase la curda Les podré ser De mucha utilidad Puedo contarles Grandes Y tremendos secretos Todo eso Escribe Escribe más rápido Que usted Ah Entonces Hay que lequearlo Que tal Y si en una de esas Nos puede hacer ganar más plata Que no Entonces Hay que perdonarle la vida Vamos a darle un vinito a Tinto Para que se recupere Que pasará En la próxima Salchichera Novelada Jun Usarán el cohete El borracho Podrá tirarles la posta Para ganar más guita Todo esto Y mucho más Aunque no tanto Tampoco la pavada El próximo viernes De salchichas Por el mismo canal Polizones Radio La novela salchichera Nos preguntábamos Podría contarles secretos Para extorsionar Más bichis Ampliar la cartera De clientes Y subir en el ranking mundial De la fortuna Mal a vida Eso nos preguntábamos Pero hoy Bueno, bueno A ver Eso mismo A ver Yo lo dije primero Así que le Le toca a usted Eso de interrogar Al borracho Que al final No estaba muerto Dentro de todas Las desgracias Se ve Que el vino tinto Que le dimos Para curarlo Le hizo muy bien Le salvó la vida Claro Yo siempre digo Que no hay que tomar Vino blanco Y el borracho Volvió a escribir En un papelito A ver ¿Qué alcanzó A exputar? A ver Dice así Queridos amigos Del monopolio Informativo Teatral Gráfico Y del cine A la pelota La majuana De tinto Que me dieron Me arregló El entuerto Estomacal Pero Y ¿Y ahora Qué le pasó? Dice que Se encuentra Mucho mejor De la salud Pero que va a necesitar Por lo menos Unas siete U ocho horas Más de descanso Se nos fue la mano Con la doce Yo le di Él tomó Acá nadie es culpable Eso sí Acá En esta redacción Por lo menos Somos dos inocentes Aunque se demuestre La verdad Pero claro Si hay algo Que nos caracteriza Es la inocencia Es más Justamente por eso Por ser siempre Hallados inocentes O no muy culpables Es que pudimos Mantener este canal Transmitiendo de manera Ininterrumpida Por más de 70 años Somos intocables No nos pueden Voltear la antena central Ni con una super caña De 700 metros Con imanes En la punta Nunca van Nunca van a poder Interferirnos Ah claro Así que creen Que no podemos Interferir Las novelas A chichera Miren lo que pasa Perros Tontitos Mejor que arreglen ¿Qué fue eso? Pará pará Eso mismo Estaba diciendo yo ¿Qué clase de bruja Malvada En los servicios Secretos Nos está Espere No diga Bruja Que en una de esas Tienes razón En una de esas Vio lo que yo le decía Llegó un sobre ¿Cuánto es? ¿Cómo dijo? No, no, no ¿Qué dice de argumento? Ah, bueno Temí por un instante Que se hubiera puesto Más codicioso Que su patrón Dice que No hay nada escrito ¿No? ¿No es cierto? Si le digo le miento Solo hay plata Nada más Ni nada menos Apa Mirá Llegó otro sobre Oye Oye Ni le dejan Terminar de contar La guita ¿Cómo? Que no le dejan Evaluar los Proyectos culturales Con detenimiento Claro Ah, sí Eso Este sobre Es de los malos No tiene plata Y encima Y encima No se Puta Una amenaza No tiene plata Y encima Una carta Con amenaza Bueno No siempre se gana Pero Mire Mira ya ya Ahí llega Ahí llega otro sobre Ah, qué bien Es una tarjeta postal Por los festejos De año nuevo Trae musiquita Dibujitos Un cuchillo ensangrentado Y sin filo Dinero en efectivo Falopa Fotos pornográfica Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasará el año Dos mil veinte Después de este Que ya pasó Habrá falopa Para repartir Entre los Compartirán las fotos De dudosa moralidad Por la radio Volverá a caerle un rayo Al que escribe La novela salchichera Cortándote La internet Llegará el piano Todo esto Y quizá muchísimo más Dentro de dos semanas